En este vídeo, voy a revelarte algo que toda mujer espera de ti, pero que casi nunca te cuenta. Es algo que influye directamente en el atractivo de una mujer, pero es poco probable que se lo cuente a un hombre, y entenderás por qué. Soy Pamela Raquel, experta en relaciones y conquista, y te ayudaré a convertirte en un hombre más seguro de ti mismo y a atraer y conquistar a una mujer de valor. Vamos. En primer lugar, ¿por qué las mujeres no dicen eso? Porque lo que te voy a contar aquí es a un nivel tan inconsciente, íntimo e intuitivo que las mujeres a menudo ni siquiera se dan cuenta de este deseo, pero es fuerte y está ahí. Pero vamos, Larisa, basta de misterio. ¿Qué es esto? Voy a llamarlo, ser especial para ti, pero ten mucho cuidado porque este, ser especial, es diferente del sentido común. Se trata de sentir que realmente has sido elegido. Recuerda esa palabra, elegido. Ahora sigue mi hilo de pensamiento para comprender. Tal vez aún hoy pienses que para hacer que una mujer se sienta especial, lo único que tienes que hacer es darle muchas atenciones, regalarle flores, dedicarle tu tiempo, hacerle declaraciones, decirle lo especial que es, decirle lo increíble que te parece. Y si así fuera, el vídeo podría acabar aquí porque esto es de sentido común para muchos hombres. Conociste a una mujer hace una semana y ya estás pensando cómo prestarle más atención, cómo hacerla sentir más especial, así que pasas mucho tiempo enviándole mensajes por WhatsApp, tal vez incluso le compras un regalo, un recuerdo para darle en la primera cita, y después de una, dos, tres citas, le propones matrimonio. ¿Lo has hecho alguna vez? Y ahora te pregunto, ¿es eso lo que hace que una mujer se sienta especial? Quiero que te imagines ahora mismo que estás en un desierto. Imagina que estás en un desierto y tienes mucha, mucha, mucha sed. Necesitas hidratarte y buscas incesantemente la forma de hacerlo. Y lo ideal sería que encontraras agua, pero el agua es prácticamente imposible de encontrar en una situación así. Estás ahí, muriéndote de sed en el desierto, sudando, necesitando hidratarte, y entonces aparece una bebida delante de ti, digamos un té que no te gusta, te parece horrible, pero es una bebida que está ahí delante de ti. ¿Has visto la bebida? ¿Qué es lo primero que haces? Lo coges y te lo bebes porque te mueres de sed. Harías cualquier cosa por beber cualquier líquido. En otras palabras, en una situación de sed extrema, bajas tus estándares, cualquier cosa servirá. Y cuando actúas desesperadamente, como una mujer, sin la calma de un hombre que sabe lo que vale, un hombre que tiene madurez emocional y quiere evaluar si esa mujer realmente encaja en su vida, la impresión es que tenías mucha sed y no encontrabas agua. Y así, la primera persona que apareció ante ti, es decir, esa mujer, fue el objeto de toda tu inversión. Por eso invertir mucha atención y declararte, sobre todo declararte en el momento equivocado, a una mujer que acabas de conocer, acaba dando a esa mujer la sensación contraria. Señala que ella no es tan especial, que lo harías con cualquier mujer que conocieras, un hombre que no es selectivo, que tiene un nivel de exigencia bajo, un hombre capaz de enamorarse solo de una cara bonita. Esto es lo que llaman un hombre emocional. Un hombre emocional no es un hombre que se declara, no es un hombre enamorado. Es un caballero en el momento adecuado para la mujer en la que ha invertido, que ha invertido en él, que ha tenido esa deliciosa reciprocidad, y entonces, a esa mujer, le presta atención porque también ha visto que es una mujer de valor, que cumple los criterios de honor, honestidad y carácter que él buscaba. Ahora, ¿recuerdas que te dije que toda mujer, en el fondo, quiere sentirse especial, que es un deseo intrínseco de las mujeres y que también es un deseo tuyo? Imagínate a una mujer que apenas te conoce y ya te dice que está locamente enamorada. Es extraño, empiezas a preguntarte cuáles son los criterios de esta mujer, porque es imposible conocer bien a una persona en dos encuentros. Pero el secreto para hacer que una mujer se sienta especial reside ante todo en ti. Primero tienes que tener confianza en quién eres, conocer tu verdadera identidad, tu valor, gustarte a ti mismo, apreciarte, formar parte de una vida con propósito, cuidarte. Por eso, dentro del canal de miembros, este pilar de la vida con propósito es uno de los tres pilares esenciales que debes construir porque es lo que alimentará tu confianza. Un hombre seguro de sí mismo sabe lo que vale y un hombre que sabe lo que vale tiene criterio para saber con quién va a tener una relación, ya sea de amistad, laboral o, sobre todo, romántica. La mujer que va a estar a su lado como su pareja en una relación para toda la vida es una de las elecciones más importantes, por no decir la más importante, que un hombre tiene que tener criterio en su vida. Las amistades pasan, pero esa relación para construir una vida, una familia, una historia, un legado, es algo único. Así que invierte en conocerte, en cuidarte, en convertirte en un hombre que sabe el valor real que tiene y se siente seguro en las relaciones. Y el segundo consejo para hacer que una mujer se sienta especial, no te saltes pasos. El proceso de hacer que una mujer sea especial en tu vida debe ser gradual, a medida que la conoces y ves que tiene las características de una mujer valiosa, y también a medida que ella te corresponde, como es el nivel de conexión emocional entre vosotros. ¿Alto? Habláis todos los días y te das cuenta de que ella estimula la conversación, profundiza, invierte de forma similar a ti. Sientes que te trata como una prioridad. La presencia de reciprocidad es esencial para que puedas valorar el siguiente paso, sin saltarte etapas. Y puedes estar seguro de que solo por saber esto, lo que una mujer espera sentir de un hombre, ya estarás muy por delante en lo que se refiere al entendimiento femenino en las relaciones. Solo por el hecho de que no actúes a la desesperada, de que busques cultivar la calma, de que no pongas el carro delante de los bueyes y también de que solidifiques tu autoconfianza, todo fluirá de forma mucho más natural. Y ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has pasado por el aro con una mujer, creyendo que así se sentiría especial, o simplemente porque estabas desesperado? ¿Le diste demasiado poder a esa mujer y acabaste actuando precipitadamente? Hazme saber en los comentarios si este vídeo te ayudó, si te generó valor. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. La atracción entre hombres y mujeres es un fenómeno complejo y polifacético que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Aunque no existe una fórmula mágica que garantice atraer a todas las mujeres, hay ciertos elementos clave que pueden aumentar significativamente tus posibilidades de crear una conexión genuina y atractiva. En este vídeo, exploraremos algunas de estas cualidades y comportamientos que pueden ayudarte a desarrollar una presencia magnética e interesar a las mujeres. Confianza en uno mismo, la confianza en uno mismo es fundamental para atraer a las mujeres. Una persona segura de sí misma irradia un magnetismo natural que resulta irresistible para muchas mujeres. La confianza se refleja en la forma de presentarse, de comunicarse y de comportarse en general. Estos son algunos consejos para reforzar tu confianza. Trabaja tu autoestima, conócete a ti mismo, identifica tus puntos fuertes y débiles y trabaja para mejorar los aspectos que consideres necesarios. Recuerda que la auténtica confianza se construye de dentro hacia afuera. Adopte una postura segura, manténgase erguido, camine con confianza y establezca contacto visual. Desarrolle habilidades sociales, practique la escucha activa, muestre verdadero interés por los demás y desarrolle su capacidad para mantener conversaciones interesantes. Autenticidad, ser auténtico es otro factor crucial en la atracción. Significa mostrar tu verdadero yo sin fingir ser alguien que no eres. Conócete a ti mismo, descubre tus pasiones, intereses y valores. Cuando te sientas seguro de quién eres y de lo que quieres, transmitirás autenticidad a los demás. No tengas miedo de ser vulnerable, mostrar tu vulnerabilidad en las relaciones puede crear un vínculo emocional más profundo y genuino. Sé coherente, no intentes ser una persona diferente en situaciones diferentes. La coherencia entre tus palabras, acciones y valores te hará más auténtico y digno de confianza. Comunicación eficaz, la comunicación eficaz es esencial para atraer a las mujeres. La forma en que te expresas y comunicas puede marcar una gran diferencia en la percepción que ellas tienen de ti. Escuche activamente, preste atención a lo que dice la otra persona y muestre verdadero interés. Haga preguntas pertinentes y demuestre que valora su punto de vista. Sé elocuente, expresa tus ideas y sentimientos de forma clara y concisa, evitando el lenguaje confuso o ambiguo. Utilice un tono de voz seguro y firme. Aprenda a leer el lenguaje corporal, observe los gestos, las expresiones faciales y las posturas corporales para comprender mejor el estado de ánimo y el nivel de interés de la otra persona. Adapte su propio lenguaje corporal para transmitir el mensaje deseado. Aseo personal, aunque la belleza está en el ojo del que mira, invertir tiempo en su aseo personal puede aumentar su atractivo general. Cuide su aspecto físico, mantenga una buena higiene personal, vístase adecuadamente para cada ocasión y asegúrese de que su estilo refleja su personalidad. Adopte un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado para mejorar su aspecto físico, aumentar su energía general y su confianza. Desarrolle sus talentos y pasiones, tener intereses y aficiones fuera de las relaciones románticas le hace más interesante y atractivo. Cultive sus talentos y busque nuevas experiencias para enriquecer su vida. Empatía y respeto, son fundamentales para el éxito de cualquier relación interpersonal, incluidas las románticas. Para atraer a las mujeres, es esencial mostrar comprensión, aprecio y consideración por sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Practica la empatía, intenta ponerte en el lugar de la mujer, comprendiendo su perspectiva y sus emociones. Escuche activamente y muestre compasión por sus experiencias y retos. Evita juzgarla y ofrécele un espacio seguro para que se exprese libremente. Respete los límites y el consentimiento, es esencial respetar los límites y obtener un consentimiento claro y entusiasta en todas las situaciones, desde el simple contacto físico hasta las relaciones íntimas. Respetar las decisiones y preferencias de la mujer en todo momento y valorar su autonomía, reconociendo y apoyando sus objetivos y aspiraciones individuales. Inteligencia emocional, la capacidad de conectar a un nivel profundo es esencial. La inteligencia emocional implica reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. Desarrollar esta habilidad puede ser útil para atraer a las mujeres, ya que les permite sentirse comprendidas y conectadas a un nivel más profundo. Algunos aspectos claves son la autoconciencia emocional, reconocer y comprender las propias emociones. Reflexiones sobre cómo se siente en distintas situaciones y cómo estas emociones pueden influir en su comportamiento. Este autoconocimiento le ayuda a comunicarse con eficacia y a responder adecuadamente a las emociones de las mujeres. Empatía emocional, demostrar la capacidad de comprender y compartir las emociones de una mujer. Escuche atentamente sus preocupaciones, alegrías y retos, mostrando auténtica empatía para reforzar un vínculo emocional y demostrar disponibilidad en su vida. Gestión emocional, aprenda a gestionar sus propias emociones de forma saludable, evitando reacciones impulsivas y buscando formas constructivas de expresar sus sentimientos. Gestionar adecuadamente las emociones ayuda a crear un entorno de apoyo y comprensión en la relación. Sentido del humor, un buen sentido del humor es una poderosa herramienta para atraer a las mujeres. Puede crear un ambiente de alegría y complicidad, permitiéndote mostrar tu personalidad de forma divertida y encantadora. En conclusión, aunque no existe una fórmula mágica para atraer a todas las mujeres, trabajar tu confianza, autenticidad, comunicación efectiva y cuidado personal puede aumentar significativamente tus posibilidades de generar una atracción irresistible. Recuerda que cada persona es única y que la química entre individuos no siempre puede controlarse. En lugar de centrarte en atraer a todas las mujeres, es importante buscar conexiones genuinas y construir relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. Mantén una actitud positiva, sea auténtico y sigue desarrollándote como persona. La autenticidad y la confianza en uno mismo son cualidades atractivas que no solo te ayudarán en las relaciones románticas, sino que también te permitirán cultivar una vida plena y satisfactoria en general. Recuerda que eres único y tienes mucho que ofrecer al mundo. Al valorar la comunicación no verbal por encima de la verbal, la atención al lenguaje corporal desempeña un papel vital en la interacción. Su postura, sus gestos y sus expresiones faciales pueden transmitir mucho sobre su personalidad. Una postura abierta y relajada puede transmitir confianza y receptividad. El contacto visual demuestra interés y respeto. Es esencial alinear el lenguaje corporal con las palabras para transmitir coherencia y sinceridad. Entender y mejorar la comunicación no verbal puede reforzar los vínculos emocionales, haciendo que la interacción sea más atractiva y auténtica. Centrarse en aumentar la empatía, para profundizar en los vínculos afectivos, es esencial mejorar continuamente la empatía. No se trata solo de comprender las emociones y perspectivas de los demás, sino también de ser sensible y comprensivo en los momentos cruciales. Al esforzarse por comprender los sentimientos de la otra persona, se construyen unos cimientos sólidos para una relación sana. La capacidad de ponerse realmente en el lugar del otro puede enriquecer los vínculos afectivos y fomentar un entorno de confianza y apoyo mutuos. Desarrollo personal continuo, evolucionar constantemente es fundamental. Al perseguir la superación personal, no solo enriqueces tu vida, sino que también te vuelves más atractivo. Aprender nuevas habilidades, explorar intereses y plantearse retos con regularidad aumenta la confianza en uno mismo y el carisma. Además, cultivar un espíritu de curiosidad y apertura al aprendizaje continuo puede inspirar y cautivar a quienes te rodean, mostrando un compromiso con el crecimiento personal constante. Cultivar la paciencia y el respeto. Construir relaciones significativas suele requerir paciencia. Es fundamental dejar que el vínculo se desarrolle de forma natural, respetando el tiempo y los límites de la otra persona. Es esencial comprender que cada persona tiene su propio ritmo para implicarse y comprometerse. Respetar este proceso demuestra madurez emocional y auténtico cariño. Ese ha sido el vídeo de hoy. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos consejos y convertirte en un recolector nato. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!